Hasta ahora tomo esperanza, te digo, hay una leve posibilidad que es la de... que nos dio la abaque, que hasta que esperemos hasta las 9 y media, entonces hay una gestión para realizar por él. Pues es lo único que no tenemos ya, digamos, de... Esperanza. Esperanza, porque ya... Hasta aquí ahora... Todas esperanzas, porque nos habían dicho que nos iban a conseguir 28 pasajes anoche, venimos confiados, los chicos están esperando a las 7 de la mañana por los 28 pasajes, después nos dijeron que no, no habían... que no lo habían gestionado los 28 pasajes, que no tenían ni idea que era así. Bueno, así viene la mano, viste. Bueno, ahora, ¿ustedes hasta cuándo podrían viajar? No, nosotros si no viajamos hasta las 10 de la mañana, ya se queda todo, porque el torneo comienza a las 3 de la tarde, 5 de la tarde el primer partido. Bueno, y ustedes no saben, habrá un sorteo cuando juegan. No, si ya está el sorteo hecho, jugábamos a las 5 de la tarde. Y mañana a las 10 de la mañana. Bueno, esa era la programación que teníamos. Pero hasta ahora, te digo, realmente se ha invertido malcuente, porque... O sea, hubo una preparación previa del sub-17. 45 días de preparación tienen los chicos. Ese trabajo, digamos, el sealo en vano, es malísimo. Además de todo lo que se ha gastado acá para que esto pueda andar y pueda llevarse todo, digamos, lo único que nos faltó el transporte es que... Te vuelvo a repetir, no hay voluntad, no hay voluntad política. ¿Por qué lo comenzaron a gestionar? ¿Cuándo? No, hace más de... hace 45 días empezamos la gestión esta. Entonces, hoy en día no podemos, de un día para el otro, hacer lo que ellos nos piden. Nosotros quedamos colgados ayer, con la promesa esa, bueno, porque además que ningún otro, nadie se arrimó a nada, habiéndolos llamado a partir del 22 de agosto. Esto es, digamos, un equipo departamental o municipal. No, departamental, acá no son de Güemes solamente, son Camposanto y El Bordo. Están involucrados todos los políticos, tendría que estar involucrados todos los políticos en esto. Colaborar más que nada o hablar para que se haga esta situación, digamos, se solucione desde ayer a hoy esta situación. El día era un colectivo, ¿no es cierto? ¿Cómo? La idea era conseguir un colectivo. Sí, eso es lo que tenían, la promesa teníamos que nosotros, no teníamos que preocuparnos porque el colectivo ya estaba. Eso era. Entonces teníamos que preocuparnos por todo lo demás, hacia la preparación, hacia todo lo que correspondía, al trabajo de los chicos para ir entrenados y con la indumentaria y con todo lo que corresponde. Y bueno, eso que era bueno, que dijeron no hay, nadie colabora, los otros no quieren colaborar, yo no pongo. Bueno, así fue.